Antes que nace aún me corté la garganta y la vi súper chato Tanto agregador, mi jugador, alzando una danza Esto es pa' ti, caliéndeme, despertó santa Porque me gusta, me gusta cuando sale el sol A mí me gusta, me gusta cuando sale el sol Me gusta Antes que nace aún me corté la garganta y la vi súper chato Antes que nace aún me corté la garganta y la vi súper chato Tanto agregador, mi jugador, alzando una danza Esto es pa' ti, caliéndeme, despertó santa Porque me gusta, me gusta cuando sale el sol A mí me gusta, me gusta cuando sale el sol Never thought Once you're walking away Once you're walking away Ain't got a clue Ain't got a clue Ain't got a clue Gracias por ver el video.